Música Es increíble porque nos brinda a todos nosotros como estudiantes la oportunidad de estar en un litis y estar de parte demandante y de parte demandada basándonos en fundamentos que son propios de la moral, son éticos es increíble, sí, y nos permite sumergirnos en este mundo del derecho Antes de venir el litis estás con la expectativa de las pruebas que te pueden presentar o de que a veces algunas cosas se pueden jugar en tu contra y cuando ya estás en el debate te entra toda la furia de que quieres ganar y vas con todo, es adrenalina 100% Estos tiempos de ahora nos obligan, no solo como maestros que soy sino también como estudiantes de poder anticiparnos a lo que va a venir en esta aldea global que se ha convertido el mundo y eventos como el UCILIT y como otros que se pueden presentar en los cuales hacen que nuestros alumnos exploten al máximo las competencias que deben tener como alumnos para estos tiempos Bueno, yo los felicito, realmente estos eventos tanto como UCILIT y el litis es maravilloso porque permite a los chicos identificar sus carreras quien le gusta va a continuar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!